En redes sociales se hizo una campaña muy breve explicando el contexto histórico de la maestranza respecto a los antecedentes en torno a la historia minera de la ciudad. En muchos puntos de la ciudad se instituyeron estos barrios mineros y en este caso, en este punto de la ciudad fue donde estaban los talleres de maestranza. Realmente la finalidad de este juicio de amparo, el poder rescatar ese espacio y poder reivindicar un espacio que actualmente y durante muchos años fue un espacio abandonado, un espacio en donde tal vez no ocurrían las mejores circunstancias, pero volverlo a ser un espacio público en donde pudiera existir un fomento al deporte, a la cultura y sobre todo rescatar la memoria histórica de la ciudad. Algunas personas nos hicieron llegar fotografías del inmueble, en donde ya se encuentran compactaciones de tierra en algunas partes, a tala de árboles, se encuentra también una montaña ya como de piedra que se usa para cimiento, algunas bardas de las construcciones más viejas que se encuentran dentro de, también se encuentran con algunas afectaciones ya de que trataron de empezar a tirarlas, entonces por eso se trató de ser lo más amplio posible y no solamente proteger el monumento histórico, que es los talleres de maestranza, sino también el predio que alberga a este monumento histórico, ¿por qué? Porque conforme a la Ley Federal de Monumentos, cualquier obra, inclusive que se realice en un predio aledaño a un monumento, se tiene que dar aviso a Lina, con mayor razón si es dentro del mismo predio donde se encuentra el monumento, pues el INA tiene que dar un dictamen respecto a la viabilidad del proyecto, ¿por qué? Porque son edificios viejos, son edificios que se usaron para temas industriales y que no se sabe realmente estructuralmente cómo se encuentran, entonces no puede haber excavaciones o troquelamientos o demás dentro del inmueble porque puede correr riesgo la subsistencia del monumento mismo. Esta suspensión que da el municipio de Pachuca es única y exclusivamente porque no existe una licencia de construcción y es importante hacer ese apunte, ¿por qué? Porque si estas personas o esta empresa o la constructora que quiere llevar a cabo estas edificaciones lleva a cabo sus trámites para obtener una licencia de construcción, pues no hay ningún motivo para que esté suspendido por parte del ayuntamiento. Es decir, la suspensión del ayuntamiento del municipio de Pachuca estribe esencialmente en que no cuenta con los permisos necesarios, sin embargo, no va más allá porque no es facultad del municipio el determinar si las obras que se van a ejecutar en el monumento histórico deben ser o no deben ser, eso es facultad exclusiva del INAH. Entonces, por eso se está demandando independientemente a que es un hecho claramente notorio que ya hay una suspensión, pero esa suspensión no va a solucionar el problema de fondo. Es una suspensión únicamente, digamos, administrativa por no contar con los permisos de construcción. Gracias. 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 Gracias.